¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy GanD10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy está mi canal el Benny Reddraft Draft. ¿Y esto en qué consiste? Pues a ver, como muchos sabéis yo juego a fútbol, juego a fútbol en la vida real, o sea, te juego en un equipo de fútbol y este se llama el Benny Reddraft Club de Fútbol. A todo esto, este es el polo, el polo con el que vamos a los partidos y esto, este es el escudo del Benny. ¿Y en qué consiste este fooddraft? Pues os voy a pasar a leer la descripción que nos ponen aquí los del FIFA y a ver si lo entendéis. ¿Preparado para crear tu plantilla de fooddraft con jugadores del Benny Reddraft Club de Fútbol? En el siguiente fooddraft solo te saldrán jugadores del Benny Reddraft Club de Fútbol, así que intenta escoger los mejores de cada posición y no esperes que te salga el bicho o algún toti. Simplemente piensa en la media, ya que en la química todos tienen perfect link. Así que venga, vamos a pagar las moneditas, le damos al sí y ¡boom! Tenemos por aquí al chino, Iván Escolano, Saléyes, Pau Rodríguez, Andreu. Vale, son medias muy altas excepto la de Andreu porque en este FIFA se ve que los de EA Sports no le han gustado nada conforme ha hecho esta temporada. Y mira, le han puesto una media que yo la veo infravalorada, eh, lo veo infravalorada. Pero bueno, a ver, yo en esta ocasión me voy a quedar con Pau Rodríguez ya que es el capitán del equipo del Juanil Ben Reddraft. Y además tiene una carta increíble, 86 de media, para mí es el mejor del equipo y vamos a cogerlo porque Pau es el mejor, es el mejor. Ahí está, tenemos a nuestro capitán Pau Rodríguez y ahora vamos a por el lateral derecho, venga. ¡Y madre mía qué laterales nos salen por aquí! Tenemos a Yorqueta, tenemos a Iván Rodríguez, tenemos a Rafa, a Juanjo y a Cardona. Vale, a ver, estamos en el lateral derecho. No, yo creo que me voy a decantar. O por Juanjo o por Cardona. Cardona tiene muy buenas estadísticas, pero es que Juanjo me va con las skills, que madre mía, te rompe la cintura, Juanjo. Pero me voy a quedar con Cardona, ya que tiene ese 88 de ritmo, que madre mía, para irse de él es muy complicado. Y es 88 de defensa y 84 de físico, lo hacen un lateral espectacular. Nos quedamos con Cardoneta, venga. Madre mía, de momento, qué dos defensas que llevamos. Vamos a poner el portero a ver qué tal, vamos. ¡Y madre mía, qué chetado es el chino y Eric! Vale, yo aquí tengo un poco de duda, ya que Eric es un gran portero, te hace unas paredas increíbles. Pero es que el chino, hay que quedarse con el chino, porque mirad qué estadísticas nos trae el chino. Yo me quedo con el chino, no sé vosotros. Venga, nos quedamos con el chino. Vamos ahora a por el siguiente central del equipo. Y es otra vez que pesa al Juanjo, Iván Rodríguez, Yorca, Saléyes y Rafa. Vale, y aquí no hay ninguna duda, me voy a quedar con Saléyes, porque mirad, menuda carta lleva Saléyes. Es que además de la altura que tiene Saléyes, corre 86 de ritmo, 92 de defensa, que no es poca, y 86 de físico. Para irle a Saléyes, o muy bueno tienes que ser, o mucha suerte tienes que tener. Venga, va, nos quedamos con Saléyes. Ahí lo tenemos ya en la plantilla. Y vamos ahora a por el lateral izquierdo, a ver qué nos sale. ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, tenemos por aquí a Juan, a Yorqueta, al pesado de Juanjo otra vez, a Rafa y Iván Rodríguez. Bueno, aquí estamos, bueno, yo me voy a quedar o con Rafa o con Iván Rodríguez. Pero voy a quedar con Iván, porque Rafa cuando sube, sube a atacar. Le cuesta mucho bajar a defender, así que venga, voy a quedar con Iván. Le voy a dar confianza a este Iván, porque desde que vino de la lesión de la rodilla, está con muy poca confianza. Y hay que darle confianza, venga, vamos a coger a Iván. Y madre mía, como estáis viendo, tenemos ya una línea defensiva impecable, que para pasar por aquí es muy complicado, o tienen que ir por el lateral izquierdo. Así que venga, vamos ahora por el medio centro, a ver qué nos sale. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Tenemos por aquí a Andreu, a Xavi, el del bigote grande, a Xavi Escriba, Iván Escolano, Iván Arjonilla. Aquí no tengo ninguna duda, me voy a quedar con Iván Escolano, que si... Que hay que cogerle, porque si no juega él, el equipo no juega. Así que venga, nos quedamos con Iván Escolano, que es el volante del equipo, venga. Vamos ahora por el siguiente medio centro, a ver qué nos aparece aquí en este Benidrath. ¡Uy, madre mía! Tenemos por aquí otra vez a Iván Arjonilla, a Xavi Escriba, a Andreu. Que madre mía, Andreu, recalco que tiene una carta muy, muy baja. Yo creo que es un infravalorado en este Benidrath. Voy a quedarme aquí con Xavi Escriba, que un fallo suyo es que cuando está jugando el partido, está más pendiente de su pelo que del rival. Así que venga, vamos a quedarnos con Xavi y a ver si conseguimos que haga algo más aparte del pelo, venga. Bueno, después de acoger a Xavi Escriba, vamos ahora por el medio centro ofensivo, que va a ser el que tiene que dar los pases entre líneas para que metan los goles, pues los tres de arriba. Y madre mía, tenemos por aquí a Miquel, a Pablo Mora, que madre mía, menudo físico me lleva, a David Orengo, Xavi Ballester, Iván Arjonilla. Aquí tengo una duda. Estoy entre acoger a Xavi Ballester, que madre mía, menudo pase. Y qué ritmo me lleva para ser medio centro ofensivo. Oh, también estoy por coger a Iván Arjonilla, que tiene... Qué poco regate le han puesto Iván Arjonilla. Tendría que poner por lo menos 90, que se pasa el día pegando taconcitos y regateando. Bueno, va, me voy a quedar con Xavi Ballester, que cuando está en su día, cuando no está dormido, no hay quien lo pare. Venga, va, me quedo con Xavi. Venga, tras coger a Xavi, vamos ahora por el delantero centro. Y ¡boom! Vale, por aquí tenemos a David Vidal, a Vidi, Juan, a Pablo Mora, Pau Sancho y a Obrengo. Vale, aquí yo cogería a Pablo Mora o a Pau Sancho, pero voy a coger a Pablo Mora, porque estáis viendo el físico que tiene. Parece a Kimfegua, tiene 89 de físico. Menuda carta tremenda que tiene Pablo Mora. Me voy a quedar con Pablito. Venga, va, Mora, te vienes para mi equipo. Ahí está, tenemos a Pablo Mora con 89 de físico. Menudo culo me lleva. Vamos ahora por el extremo izquierdo. Tenemos por aquí a Juan, a Obrengo, a Vidi, a Pau Sancho y a Miquel. Aquí no tengo dudas, me voy a quedar con Miquel, que menuda cabeza que tiene. Madre mía, menuda carta que tiene. Me encanta, me quedo con Miquel. Y nos queda tan solo una posición. Vamos a por el extremo derecho, venga, vamos allá. Y madre mía, otra vez, qué pesado que eres, Juanjo. Tenemos por aquí a Juan. Qué madre mía, Juan. El primer partido que debutó metió gol, increíble, Juan. Juanjo, otra vez, qué pesado que eres, Juanjo, con las skills que no te voy a coger pesado. A Vidi, que además tiene 5 de skills. A Pau Sancho y a Obrengo. Aquí estoy. Bueno, Obrengo tiene una cara como que está enfadado. No sé por qué, pero venga. Voy a quedarme con Vidi. Aunque Pau Sancho también tiene muy buena carta. Pero es que el tiro le flojea un poco, eh. 52 de tiro. Me voy a quedar con Vidi. Que madre mía, esos 92 de ritmo tiran mucho. Me quedo con Vidi. Y ya tenemos el equipo completo. Vamos a pegar un repaso. Tenemos a Chino en portería. A Saleyes y Pau. Parejas centrales. Lateral derecho. Tenemos a Cardona. Lateral izquierdo. Iván Rodríguez. Medio centro. Iván Escolano. Y Javi Escribá. Medio centro ofensivo. Xavi Ballester. Extremo izquierdo. Miquel. Extremo derecho. Vidi. Y delantero centro. Pablo Mora. Madre mía. Bien. En todo equipo hace falta un entrenador. Y ahí tenemos a Hugo. Hugo Balsera. Madre mía. Menudo míster. Qué bien se porta con nosotros. Claro. Los jugadores que no están aquí en el once. ¿Dónde están? Pues en el banquillo de oro. Porque cualquiera del equipo puede jugar. Tanto como de titular. O tanto de suplente. Y bueno. El banquillo de oro. Como estáis viendo. Ahí tenemos a Eric. A Yorca. A Juanjo. A Rafa. A Juan. A Iván Arjonilla. A Orengo. A Pau Sancho. Y a Andreu. Este es el banquillo de oro. Que como bien os he dicho. Cualquiera puede jugar de titular. El equipo del venir de drag. Así queda el juvenil. Por el cual. Esta temporada. He vestido la camiseta. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que dejéis un montón de likes. Esto es un video. Que tenía muchísimas ganas de hacer. Con mucha ilusión. Así que si os gustan estas cosas. Dejar likes. Y si tenéis alguna idea. Pues me lo podéis dejar en los comentarios. Si queréis que haga otro tipo de footdraft. Así con cartas. Random. Y todo esto. Y nada. Espero que os haya gustado. Que dejéis un montón de likes. Que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.